En el café de Levante Entre palmas y alegría Cantaba la salsa mora Se lo pusieron de mote Porque dicen que tenía Los ojos como las moras Le habló primero un tratante a Yolé Y luego fue de un marqué Que la llenó de brillante a Yolé De la cabeza a los pies Decía la gente que si era de hielo Que si de los hombres andaban buscando Hasta que una noche con rabia de celo A la salsa mora pillaron llorando Que tiene la salsa mora que a todas horas Llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones De un querer hizo la prueba Que se ha empestillao En saber de que del desgraciado Que embrujó a la salsa mora Cuando sonaban las doce Cuando sonaban las doce Pero una noche al levanta Yolé Fue a buscarla una mujer Cuando la tuvo delante Yolé Se dijeron no sé qué De aquello que hablaron ninguno sabía Más la salsa mora Más la salsa mora lo dijo llorando Más la salsa mora lo dijo llorando Que el maldito y el maldito y el maldito Y que dos me den velao Al saber del querer desgraciao que enrua la zarzadora Llevan y yo de casao me vinieron a decir Pero ya la había besao y era tarde para mi Que publique mi pecado Y el pesar que me devora Y que dos me den velao Al saber del querer desgraciao que enrua la zarzadora Gracias Gracias